El 16 de agosto de 1987, un avión destinado de Detroit a Phoenix se estrelló poco después del despegue, dejando un saldo devastador de 156 personas fallecidas, incluyendo a los padres y hermano de Cecilia, quien, con solo cuatro años, emergió como la única sobreviviente. La historia de Cecilia no solo pone de relieve la fragilidad de la vida, sino también la fortaleza del espíritu humano para superar pérdidas inmensurables y continuar adelante. El vuelo 255 de Northwest Airlines, en aquel fatídico día, no logró ascender correctamente después del despegue debido a una configuración incorrecta de los flaps del ala. Este error, combinado con la falta de una advertencia por parte del sistema de alerta en la cabina, culminó en una tragedia que marcaría para siempre a la aviación y a la ciudad de Detroit. El avión se desplomó, dejando un rastro de destrucción y muerte, pero también una historia de milagrosa supervivencia. La conclusión de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, sobre las causas del accidente, subraya la importancia crítica de los protocolos de seguridad y procedimientos de prevuelo, destacando las lecciones aprendidas para prevenir futuras tragedias. Cecilia Cichan, rescatada entre los escombros, se convirtió en un símbolo de esperanza y milagro. Criada por su tía y su tío en Alabama, se mantuvo alejada del ojo público para proteger su privacidad y permitirle una infancia lo más normal posible. A pesar de las cicatrices físicas y emocionales, Cecilia logró construir una vida llena de propósito y significado. Su decisión de participar en el documental Sole Survivor, años después revela una valentía admirable y un deseo de compartir su experiencia para ayudar a otros a entender el impacto de tales tragedias en las vidas de los involucrados y sus seres queridos. Las cicatrices de Cecilia y su tatuaje de avión en la muñeca izquierda son testimonios vivos de su historia. Estos signos no solo representan el dolor y la pérdida, sino también la aceptación y el deseo de recordar sus orígenes, mientras se mueve hacia el futuro. Al hablar sobre su experiencia, Cecilia ha contribuido a un diálogo más amplio sobre la supervivencia, la culpa del sobreviviente y la resiliencia. Su historia inspira a muchos a enfrentar sus propias adversidades con fortaleza y esperanza. El accidente del vuelo 255 y la historia de Cecilia han dejado un legado duradero en términos de seguridad aérea y conciencia sobre la importancia de los procedimientos de prevuelo. Además, Cecilia ha ofrecido una perspectiva única sobre cómo enfrentar y superar eventos traumáticos. Su capacidad para hablar abiertamente sobre su experiencia y continuar volando demuestra una increíble fortaleza de carácter y una perspectiva positiva hacia la vida. La historia de Cecilia Cichan es un recordatorio poderoso de la capacidad humana para superar adversidades extremas. A través de su supervivencia, recuperación y el camino hacia la sanación, Cecilia ofrece inspiración a aquellos que enfrentan sus propias batallas. Su vida es un testimonio de que, incluso en medio de la tragedia más profunda, hay espacio para la esperanza, la recuperación y un nuevo comienzo.